Yo con una sonrisa tengo que bailar con esa muñequita el dj dijo brinca y enseguida quise jalarla pa la pista y cuando llegué llegó el tiburón y con él se me fue Uh ahí está, uh ahí está, uh se la llevó el tiburón, el tiburón Uh ahí está, uh ahí está, uh se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue sigue, 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 chocolate, 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 chocolate ¡Voy a las sardinitas del mar, baby!